jajajajajaja Vamos Camino del Colorado Cabros Hola Primera vez que me toca manejar así que ahora puedo grabar un poquito el camino, el viaje, vino con el chofer al culiao si, el chofer designado jajajajaja ¿slalta peso? no El reconocimiento en andaribel, vamos a subir y bajar andaribel. Es el poste que se ve en el video, igual con la... le pusieron pastita arriba. Igual se logra ver un poco delgadito, así que hay que ser bien precisos. Y conciso. Para los que siguen mi canal, esta es mi segunda vez, acá en la cordillera. La primera vez fue en la barba, ahora en el Colorado. Y en la barba igual tuve un accidente ahí, una caída fea. Y ahora espero bajar más controlado. Igual hay más experiencia en la sangre, así que... A ponerle bueno. Genelino jugando con nieve. Aquí con los cabros van a pegar un mini descenso. Aquí está con esto para... 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 para sentar. ¿Ahí donde podríamos llegar? ¿Dónde está esa monolito? ¿Dónde está esa monolito? Ya. ¿Dónde está esos monolitos? Ahí está el saco del drone. Oye, yo no traje a Alex, Julio. Yo tampoco, pero... Oye, que cosa de pobreza grabarnos... Con el drone, pero... Con el teléfono, aquí para abajo, bajar en los fondos. ¿Fati? ¿Fati? ¿Se nos agrada acá? ¿Cerro Dayá mejor? Sí, pues si vamos a ir para allá. No, con Dayá y a Dayá nos tiramos para abajo derecho. Tenemos la guita... O sea, tú hiciste tirarse para allá arriba y después bajar para allá, ¿no? Sí, por detrás de esa loma en volar, hermano. Oh, puede ser también. Sí, porque se nos va a quedar mucho pedaleo para allá. Hay una cancha de tierra ahí, mira. Yo pensé que íbamos a llegar allá, pues, Juan. ¿Y para allá vamos? O al de allá arriba. No, pues lleguemos a ese. Viste que hay una línea. Pues yo prefiero llegar mejor al de allá al monolito primero y después bajamos a este, pues. Ya, vale. Ya. ¿Pero por dónde nos vamos? Por acá, por acá, por acá. ¿Para acá arriba? Sí. ¿Cómo nos caigo? ¿Le damos o no le damos? No, sigue el transido o no le damos. ¿Cómo crees? ¡Cuidado, Juan! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Lo vi, weón! ¡Ja, ja, ja! ¡Por acá no! ¡No, que no! ¡Qué silencio! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Yo creo que el del Rampage el más tranquilo de aquí a allá a la piedra acá al medio de ahí es más tranquilo yo creo que el que puleaba el que pegó el backflip yo creo que ir hasta allá puleado ahí fue me voy a poner esa puntita allá y hay un manso foco igual que la línea más angosta es así yo creo que aquí podríamos hacer una línea así, mira ¿nos bajes por ahí? por ahí también chivo por ahí también por ahí también chivo por ahí también chivo pero tiene la resida para allá no hay plana eso se va a cerrar el viento sí o el río oye 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 yo me sentí oye si eh culeado vuela pero digo después puta la subí a Gulián vamos por timelapse ah, timelapse ah, timelapse ah, timelapse ah, timelapse ah, timelapse